Muchísimas gracias y aceptando esta invitación tan hermosa, tan linda que esta fundación dirigida por la doctora Nassi tiene un propósito maravilloso. La verdad es que ver esa cantidad de mujeres que tienen la oportunidad de traer una vida más a este planeta pues es satisfactorio saber que personas como la doctora Nassi le da una mano. Me da la oportunidad también de saber que es algo maravilloso y que es muy importante la labor que cada una Nassi tiene a partir del nacimiento. Como secretaria de vivienda siempre vivo muy admirada del tema de la mujer. La verdad es que casi todas las que tocan las puertas en la secretaría para un hogar son las mujeres pero exclusivamente para un solo objetivo, piden vivienda para sus hijos. Y eso también lo llama a uno de satisfacción, saber que estas mujeres como la Cessana hoy siempre buscan un futuro para sus hijos. Y la idea de estos grandes eventos le llena a uno de mucha satisfacción y orgullo. Bueno doctora, ¿y qué proyectos hay? ¿Qué situaciones hay a nivel personal y para la comunidad palmirana? Muchos, muchos proyectos desde la administración municipal hemos venido liderando proyectos muy importantes no solamente de vivienda sino también de infraestructura y vienen cosas muy positivas para Palmira y esperamos que nos acompañen en ese propósito. Dejo un mensaje para toda la comunidad palmirana, para las mujeres. A las mujeres que como madres que también soy, dales un mensaje de mucho, mucho, mucho orgullo. Un mensaje donde ellas sean capaces de darlo todo por sus hijos. Un mensaje de mucha alegría, sobre todo de paz y de amor para esos pequeñitos que hoy tienen la oportunidad de tener un hogar, una madre que los va a sacar adelante.